Quise viajar en el tren de la memoria Una playa tempranito en la mañana, esa foto congelaba Enterrados en la arena, mis pies calientes, las olas bañaban, volé de repente No sé qué fui a buscar en la nevera Un domingo tempranito en la mañana, preparé una cafetera Cogí el asa de la puerta de la nevera y andaba descalzo, sentí el corrientazo ¡Me pegó! Me pegó la corriente, me pegó la corriente cuando abrí la nevera Me pegó la corriente, me pegó la corriente, me pegó la corriente